carne que se yo digan ustedes y cuando van a hacer la olla nosotros estamos por eso entonces pero no la van a hacer porque mañana de fiesta la podemos hacer mañana mañana de fiestas pero mañana es festivo pero hay unos que trabajan así informando entonces hablaríamos con el grupo y te llamarían listo y entonces creo que es mejor que nos cambien los mercados por pollo por cosas que realmente sigamos porque nosotros nos interesa más bien hacer la olla comunitaria y conseguirle pollo y conseguirle plátanos y papá eso usted me llaman y cambiamos y hacemos ese canje y hacemos eso para que ganador ya si decenas en la mañana entonces la hacemos mañana listo 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 bueno 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 vamos en la otra toma acá en la parte de siloé con los guamnán de chocó sí lo voy a decir para un montero estamos desde la parte de las arriba de la sultana arriba de lleras en con la comunidad guamnán acá en este sector de la comuna número 20 sí lo voy a decir y te de hoy domingo 24 de mayo 2020 sí lo es y te de para un montero el fondo pues está la estación del cable de lleras tenemos aquí los guamnán asentado en este territorio dos asentamientos populares aquí con los guamnán y en la casa en casa piedra y betania ahí en la gallera antiguo gallera está el de la comunidad y fútbol otros música y estamos aquí al pie en límites con el barrio lleras con la comunidad guamnán del chocó hola está muy bien siempre con gente que también tiene es como es como que quiere meterse que quiere hay como es como es como